La Policía Federal modifica su estrategia de seguridad en todo el territorio nacional. La División de Seguridad Regional de la que depende el despliegue policial en las entidades federativas se transforma en el área de coordinación de las cinco regiones del país para crear tramos de control, supervisión y responsabilidad entre la cabeza y las 32 coordinaciones territoriales. Además, contarán con unidades de las divisiones de investigación, inteligencia y científica que continuarán operando de manera central. Al rendir su primer informe de labores en el Centro de Mando de Constituyentes, el jefe de la Policía destacó la coordinación con otras dependencias de seguridad nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la propia Comisión Nacional de Seguridad. Esta coordinación contempla al segundo nivel de gobierno, es decir, a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal y se basa en una relación de respeto orientada a resultados. Por su parte, el Secretario de Gobernación asegura que los cambios en la seguridad son necesarios para el desarrollo del país. Este cambio parte de la certeza de que requerimos tranquilidad para el desarrollo, estado de derecho para el crecimiento de la inversión y una cultura de la legalidad para la convivencia. Asegura que regresará la paz y tranquilidad en Michoacán y Tamaulipas. En el caso de Michoacán, hemos venido tomando acciones para recuperar el territorio, para devolverle los caminos a la sociedad, para que pueda haber la comercialización que se requiere. El encargado de la política interna del país descartó que haya disolvencia de poderes en Michoacán. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Zanelli.